¿Qué es el compromiso? En paz digna, en paz sin impunidad, que es sobre todo la lucha que nunca acaba. ¿Y en cuanto al caso, considera como un avance que ya haya un condenado al respecto? Sí, el caso de Mirna realmente fue el que abrió y fue la punta de lanza para la lucha contra la impunidad. Después del caso de Mirna en materia de violaciones a derechos humanos, estuvo el caso de Mirna, pero después vino el caso de Michael Devine, Diana Ortiz, Jorge Carpio Nicol, como muchos casos que empezaron a abrirse y a evidenciar las falencias que tenía el sistema de justicia y lo poco accesible que era para la gran mayoría de las gentes. Ha sido el único caso que tiene dos condenas, uno que es el autor material, no el de Jesús Beteta Álvarez, y el único en materia de autoría intelectual, que es el coronel Juan Valencia Osorio, que está prófugo de la justicia. ¿Tiene alguna noticia de cómo ha la justicia buscado o tratado de efectuar esta orden de captura? Desafortunadamente, desde que le contribuyeron o colaboraron para que se diera la fuga, nunca ha habido una voluntad política de ningún gobierno o no ha estado dentro de sus prioridades realmente la captura de Juan Valencia Osorio, prófugo de la justicia. ¿Y en este adversario qué es lo que se busca o el propósito al respecto? Y, bueno, como decía anteriormente, siempre la renovación del compromiso, del servicio a los demás, luchar por una Guatemala sin impunidad, por una Guatemala más justa y más digna. Ese es el propósito de estarla recordando, no como una cosa del pasado, sino que una inspiración, ¿verdad?, que nos ayuda a los que estamos aquí en la fundación, que lleva su nombre, de continuar trabajando siempre con esa rectitud de intención y servicio a los demás. ¿Qué es lo que se llama la justicia? Gracias. Gracias.